a las 13 australia va a enfrentar a suiza a las 1 de la tarde antes a las 13 jugarán bergi todo hecho y mucho volvamos sí o no al ojo de al halcón bueno vamos con una de la gaceta la gaceta apasionante ya me olvidé quién ganó en brasil protagonizada por finalmente llegó el turno de argentina que sargol de holanda volvieron a tiñir no los goles mal a la luna y los goles mal al un jala miércoles de la ausencia de de qué me estás haciendo cagada de risa tú estás mirando con cara de el eje deportiva no acá y en brasil te juro estoy trabó con grecia y la para vos 4 yo bajo la escalera y no que fueron honduras a la selección de me perdí chao a la selección de me perdí chao a a a a a ¡Gracias!